Vamos con Alejandra Diner, que esta mañana aborda el tema Mamá presente, que es muy importante, ¿eh? Tómenlo. Cuando apenas nos sabemos embarazadas, la ilusión es enorme y claro, la angustia también. Y nos disponemos a preparar ese nido. Nos imaginamos con el bebé en brazos, nos imaginamos cómo serán sus ojos, su pelo, qué sexo tendrá. A veces olvidamos pensar en el esfuerzo físico y emocional que la realidad de la maternidad conlleva. Una vez afrontado el reto de ser mamá y cuando nace nuestro bebé, entonces combinamos todo lo que es el estrés posparto con los kilos que hay que perder, la lactancia materna y reordenar el hogar, los horarios, etcétera, etcétera. Los primeros cuatro años de vida es recomendable pasar el mayor tiempo posible con ellos y evitar caer en la trampa del mercantilismo. ¿Por qué? Porque a veces nos empuja esta corriente de pensamiento constante de comprar y comprar, de meterlos al jardín de niños antes de tiempo. El niño requiere de afecto constante. Más que de alimentarse, necesita del calor de su madre, de su cariño y entrega. Más que ser una mamá proveedora que se rompe el lomo para que tengan todo lo necesario material, hay que ser mamás presentes con dulzura, con caricias, con premios, con palabras que los estimulen para que se sientan verdaderamente amados. Y con eso haremos personas buenas para este mundo. Te invito a mis redes sociales. Yo estoy como ArrobaAlediner en Twitter y estoy en Facebook como Alejandra Diner. Nos vemos la próxima para no quedarnos atrás y ver hacia adelante.